Sea sincero, como fanático del deporte dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan vs. Lebron, Yankees vs. Red Sox, Lakers vs. Celtics, Cowboys vs. Steelers, porque yo no uso ustedes, pero entre mis panas y yo, este es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros, que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quieren te tienen. Así que, saca tu refriero de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Saludos, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación, bienvenidos a otra edición más de Sports R.O.S. Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo en el episodio de hoy se encuentra Israel Elpirra Lugo. Y vamos a estar hablando un poquito de NBA en el día de hoy. Antes de comenzar hablando del NBA, quiero recordarle que pueden conseguir nuestro contenido en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcast y Spotify. Todo con nuestro nombre Sports R.O.S. Podcast. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, no sé qué estás esperando. Estamos sacando contenido del baloncesto superiores nacional. Estamos sacando contenido del NBA. Estamos sacando contenido de Fantasy Basketball. Estamos también sacando contenido de Fantasy Football. Aunque esta semana no salió contenido de Fantasy Football, pero mayormente sacamos Fantasy Football, ¿verdad? Y ahora venimos en la recta final de la temporada de Fantasy Football, así que vamos a estar hablando con eso. Pero dímelo, Pirna Caballito, ¿qué es la que hay? Mano, todo bien. Sobreviviendo las lesiones en mis equipos de Fantasy en el NBA y sobreviviendo sin escucharte el pasado martes en Fantasy Corner Football. Estoy me siento ciego. Esta semana me fui ciego. Hice un ad sin consultarlo con el experto y vamos a ver cómo me va. Estoy al borde de la eliminación en esa liga de fútbol, pero en baloncesto estamos empezando. Y NBA, mucha NBA. Esta semana he pasado un jueguito bueno de Boston y Cleveland que lo vi completo y me lo disfruté. Entonces, se sentía un juego de playoff. Empezó raro. Pues como el Cleveland empezó un poco frío y ya lo veía que va a estar los barro leal. Pero como que votaron el golpe y encajaron y empezó. Fue un buen juego. Fue un buen juego, definitivamente. No fue... Mucha gente estaba utilizando el término Playoff Atmosphere. No sé si llegó a vivir como que esa expectativa. No sé si viste el juego de los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors que de por cierto fueron en Season Tournament. Pero fue obviamente el regreso de Klay Thompson a la vía, ¿verdad? Y ese juego sí tuvo un Atmosphere de playoff, ¿verdad? Como que ese vibe de que Klay regresó es una semirrivalidad, ¿verdad? Porque están en la misma conferencia y pues Dallas ahora mismo son los campeones de la conferencia. Golden State quiere estar allá arriba. Sabemos que Golden State ha sido múltiples veces campeón. Y ese vibe, ese juego sí estuvo como qué sé yo, más intenso. Pero ¿cómo viste el vibe de ese juego de Cleveland y Boston? Varias cosas que yo observé. Número uno, yo sé que Donovan Mitchell ha sido criticado enormemente por múltiples razones. Especialmente por querer jugar en mercados grandes y como no tener ese compromiso full con el equipo en algunas ocasiones. Pero lo que yo estoy viendo de él este año es totalmente diferente. Y en especial en ese juego yo estaba notando cómo él, después del primer parcial, él estaba como que tratando de mantener a todo el mundo. Mira, estamos en juego, estamos ahí. Y él jugó bastante bien, mano. De verdad que ese equipo de Boston tiene unas piezas defensivas que son bien incómodas, especialmente para los Gareth del equipo. Y Gareth no tuvo un gran juego. Yo creo que esa fue la diferencia. Si Gareth hubiese tenido un juego bueno, quizás ellos se hubiesen robado esa victoria porque al final parecía que iban a ganar en un punto y dije, wow, le van a sacar el juego. Eva Mobley jugando brutal. Allen también está jugando muy bien. Los cuatro están jugando bien en vida real y en fantasy. Los cuatro están jugando súper bien. Pero sí, algo que yo escucho en un podcast y es bien interesante en cuanto al playoff atmosphere es que ninguno de los dos equipos utilizó más de ocho jugadores. Se fueron con rotaciones pequeñas y creo que eso no pasa hace como catorce o quince años con un juego tan temprano en las temporadas mantuvieron rotaciones pequeñas. Así que los dirigentes sí trataron definitivamente ese juego como un juego de post temporada. Quizás no la atmósfera. Yo creo que lo que ayudó en el juego de Golden State es que era una fiesta, como quien dice, y las gorras. O sea, usualmente en los partidos de playoffs todo el mundo tiene las mismas camisas y eso se ve mucho en béisbol. Fíjate que hay días que te regalan veinticinco mil camisas, veinticinco mil sombreros, pero en la NBA no se ve mucho. Ese día obviamente bien merecido por play y yo creo que eso ayudó a la imagen. Pero en juego como tal yo creo que este juego sí pareció un juego de playoff en lo que se vio en Cacha, no en la atmósfera. Tú tienes razón en eso. Fue un buen juego. Me lo disfruté. Lo vi completo. Lo vi completo. Que mayormente los juegos de NBA yo tiendo a estar cambiando de juego en juego a ver qué está pasando. Y ese juego lo vi completo. No estaba viendo nada en el celular. Estaba viendo el juego. Estaba estudiando las estrategias de los equipos. Eso sí como que me tomó el tiempo de analizar cuáles podrían ser los macheos. Más adelante, ¿verdad? Porque yo sé que ninguno de los dos dirigentes enseñó mucho en el sentido de No voy a demostrarte mucha estrategia, ¿verdad? Pero sí. No sabía lo de las rotaciones. Honestamente no me había fijado en ese punto. So good to know. Good to know ese punto, ¿verdad? Pero fue un buen juego. Fue un buen juego y, ¿verdad? Obviamente, pues, Boston cumplió su prometido, ¿verdad? Que era tumbarle el invisto a los Cleveland Cavaliers que literalmente solamente han perdido un juego porque ya regresaron a la guagua de victoria, ¿verdad? Y rápidamente se levantaron de esa derrota. Así que vamos a ver qué pasa con ese equipo de Cleveland. Equipo de Cleveland, ahora mismo, si yo te preguntaría a ti de todos los equipos. Ahora, pero yo pienso que Boston, no sé si estás de acuerdo conmigo. Boston yo creo que está en otro nivel, ¿verdad? Yo como pongo a Boston bien lejos del nivel de todos los demás. Entonces todos los demás equipos tienen que como que tratar de ir alcanzándolos poco a poco. Ahora mismo piensas que Cleveland es el segundo mejor equipo del NBA de todos, de las dos conferencias. Sí, ahora mismo sí. Tienen cuatro jugadores que están jugando élite, no bien élite. Yo no recuerdo el último año que hubo un equipo que metió cuatro All-Star en un mismo año. ¿Alante? Alante yo creo que fue, yo no creo que los Lakers después de eso hicieron. Y ellos, bueno, ellos tuvieron cuatro All-Star y ellos en ese mismo año tuvieron una... Ah, y Golden State, Golden State, Draymond Green, Klay Thompson, con Durán y... Y me acuerdo de Atlanta porque Caio Colbert hizo un huevo estrella. Ese año de Mike Budenholzer que ganó un montón de huevos y LeBron después se los limpió. Este, pero sí, ese equipo metió cuatro equipos, metió cuatro jugadores al huevo estrella. Yo pensaba, yo pensaba que ese equipo de Atlanta había sido el último, pero tú tienes razón. Fue Golden State, posiblemente fue en la temporada que Golden State ganó 25 juegos sin perder, o 24 juegos, lo que sea. O sea, y Cleveland tiene un buen récord y yo creo que si Cleveland no pierde por los próximos, se ponen un récord como de 32 o algo así, que de la manera que está jugando sin lesiones, tienen posibilidades. ¿Quién sabe si puedan meter cuatro? Porque es que, si tú vas a decir qué tres de Cleveland merecen más estar en el All-Star, es bien difícil. Porque todos tienen argumentos para estar en el All-Star. A mí me gustaría que eso pasara, honestamente, porque están jugando muy bien todos y ese equipo de Cleveland, yo creo que esa es la victoria. Y no te vayas lejos, o sea, cuando tú miras el equipo de, ahora mismo, es bien temprano la temporada, pero cuando tú miras el All-Star voting ahora mismo, Joel Embiid no va a ser el web estrella como está jugando, Paul George no va a ser el web estrella como está jugando, o sea, ahora mismo está liando con una lesión. Entonces tiene jugadores como el mismo Jalen Brown de Boston, no está jugando al nivel MVP de final y de final de conferencia, no es que esté jugando mal, pero busquen los números, busquen la eficiencia, busquen, no está jugando a ese nivel de All-Star. Veremos a ver qué pasa. Jason Tatum, sí, pero cuando tú empiezas a buscar los nombres típicos de jugadores de la conferencia, hay un montón que están jugando bien por debajo de la expectativa, lo cual abre la brecha, la posibilidad de que hayan cuatro jugadores estrellas de un solo equipo y Cleveland se lo merece ahora mismo. O sea, literalmente un equipo que acaba de perder su invisto en la carretera contra equipo campeón y fue un juego bueno, a pesar de que en algún momento, ¿verdad? Boston los ha maquillado, pero cerraron la brecha y el juego estuvo en sus manos. Pudieron haber hecho, ¿verdad? Si hubiesen ejecutado un poquito mejor al final, hubiesen podido ganar ese partido. So, hey, no lo veo tan imposible. Tú tienes un buen punto, porque ahora yo estoy mirando el standing de la conferencia y a pesar de que tú tienes razón en lo de Jalen Brown, yo creo que los Celtics van a meter a los dos en el All-Star porque son los Celtics, tú sabes, tienen dos y tres ahora mismo al momento de la grabación. Y yo creo que van a meter dos. Otro que puede meter dos es Nueva York. Nueva York, yo creo que ahora mismo con esos dos tipos están jugando. Pero cuando seguimos bajando, ahí empieza el problema. Yo no creo que Franz Wagner vaya a ser el All-Star, para ser honesto contigo. Y Pablo Banquero, pues, no ha jugado, ¿sabes? Vamos a ver cómo si los juegos que juegue cuando regrese permiten hacer el All-Star. El equipo de Miami, yo no creo que Jimmy Butler ni Vega de Bayo sean All-Star este año. Ahora mismo Tyler Hero tiene mejores oportunidades. Definitivamente, esa es la más posibilidad que tiene de ese equipo. Los Pistons que están sextos, Kate Cunningham se pudiera guardar. Kate Cunningham pudiera ser huevo estrella. Kate Cunningham, he's balling. Kate Cunningham está jugando muy bien. Y muchas felicidades a sus dueños en el mundo de Fantasy Fútbol. Fantasy Basketball, que sé que los tiene gozando. Sean fan points, sea categoría, los tiene gozando en cualquiera de las dos. Así que definitivamente Kate Cunningham... Después de eso viene Brooklyn, que ahí no hay un All-Star. Aunque estén jugando bien colectivo, no hay un All-Star definido. Los Pacers, maybe Pascal Siaghan, porque Thalysa Libertón definitivamente no lo harán. Los Bucks obviamente van a meter a Giannis. A Giannis. No creo que puedan meter dos estando tan abajo en los standings. Tendrían que estar más arriba. ¿Tú, Bulls, tienen a alguien? No lo creo. Aunque déjame decirte. Espérate, déjame decirte. Zaclavín está teniendo una buena temporada. Zaclavín está jugando muy bien. Muy bien, muy bien. Y los juegos que Chicago ha ganado es porque Zaclavín los ha llevado a la victoria. So, definitivamente. Pero no sé si aún así, ¿verdad? Sea merecedor de un All-Star. Veremos a ver qué pasa. Otro jugador que está jugando muy bien. La Melo. La Melo pudiera empezar, vamos. La Melo pudiera empezar porque... Y es mucho fan. Eso. Mucha gente va a escuchar esto y va a decir, ¿qué le está diciendo? No es necesariamente porque sea el mejor point guard de la Liga. Ni nada por el estilo. Pero, bueno, La Melo es bien famoso. O sea, es sorprendente la cantidad de personas que... O sea, por ejemplo. Y esto es un medidor que yo utilizo mucho. Yo tengo un nene de 10 años. Juega baloncesto. Y, pues, obviamente estoy constantemente rodeado no solamente de él, sino de sus compañeros de equipo. Primero que nada, y esto lo he dicho anteriormente en la plataforma, me sorprende la cantidad de personas en Puerto Rico. Mi nene, ese nene juega en dos deportes. Juega boli, boli, juega baloncesto. Y me sorprende mucho que la inmensa mayoría de jugadores de los dos deportes, las tenis que usan o las tenis que predominan en estas ligas, son la Melo. Y ellos hablan de la Melo constantemente. Yo creo que mi nene sabe más detalles de la Melo que yo. Así de popular es, ¿verdad? Y mi nene, ¿verdad? Pues mayormente sabe quién es Stephen Curry y ese tipo de renombres. Y la Melo. Y es como que Curry y la Melo no están en ese nivel, ¿verdad? Pero para él sí lo está. No se sorprenda si la Melo... Por cierto, mi nene no sabe esto, ¿verdad? Pero este año yo voy a llevar a mi nene a ver a la Melo Ball. En Charlotte contra los Oklahoma City Thunder. So, vamos a estar por allí ese jueguito. Creo que es el 27 de diciembre o algo así. Ah, está ahí al lado. Pues siempre es interesante lo que va a pasar con esas votaciones de la Conferencia del Este cuando llegue su momento. Vamos a ver qué pasa, pero lo de Cleveland de verdad que está bien interesante. ¿Ha habido algún equipo que tú veas y digas... Este equipo ha jugado bien por debajo de la expectativa? Yo creo que es Philadelphia, ¿verdad? Yo creo que Philadelphia es sin duda alguna el equipo que ha jugado. Sabemos que esta semana escuchamos a... ¿Verdad? Tuvimos el reporte que rompió Shams Shavania. Ahora de ESPN. Todavía no me acostumbro. De ESPN, Shams, quien reportó el incidente que hubo luego de uno de los partidos donde Saris Maxey llevó a capítulo a Joel Embiid, ¿verdad? Lo llevó a capítulo diciendo que él tenía que estar más engaged con el equipo y esto incluía estar temprano en las actividades del equipo y los compromisos del equipo. Esto incluyendo prácticas que aparentemente Joel Embiid no es muy puntual y me sorprende mucho de que de todos los jugadores, ¿verdad? Tyrese Maxey sea ese chamaco por dos razones. Por la edad, número uno. Y número dos, ¿verdad? Porque él y Joel Embiid tienen una súper relación fuera de cancha, ¿verdad? Yo creo que Joel Embiid ha dicho constantemente de los tipos más cercas que tengo el NBA y hacía de amistades. Tyrese Maxey es uno de ellos. So, que el parado lo lleva a capítulo, ¿verdad? Y aparentemente, ¿verdad? Los reportes luego de eso, de la semana, han dicho que aparentemente las críticas de Hill Home porque ha estado, ¿verdad? Ha sido, dice, el término que utilizaron es que después de la discusión o la conversación ha sido un Joel Embiid diferente. No sé qué significa eso, pero ¿qué te pareció la situación y qué te ha parecido el desempeño de Philadelphia ahora mismo? Bueno, el desempeño de Philadelphia es horrible, pero no podemos culpar a nadie todavía. No podemos culpar al dirigente. Bueno, si podemos culpar a alguien deben ser las lesiones. Vamos a ser claros. Joel Embiid cuando regresó, todo el mundo, ah, eso regresa. Pero él estaba regresando de una lesión, así que ya en el último juego del momento que estamos grabando, creo que metió sobre 30 puntos, o que tuvo un gran juego. Y ese equipo no se hizo repeticiones. Ahora pierden a Paul George otra vez. No se sabe cuánto tiempo se va a perder. Se dice que no va a ser mucho tiempo, pero a la misma vez yo me pongo a pensar, carajo, es la misma lesión en la misma rodilla nuevamente, de la misma manera. Y la última vez se perdió varias semanas. ¿Qué me hace pensar a mí que esta vez se va a perder una semana nada más? Cuando es la misma rodilla, tú sabes. Que yo no veo a Paul George, pero ese equipo va a tener que empezar a ganar. Ahora va a tener minutos controlados. Y el equipo que hizo muchos movimientos en el off-season para ponerse sólidos, al final del camino, quien los está tratando de salvar es un novato, que es Jared McCain, y que está haciendo todo lo que puede. Pero cuando tú vienes a ver el resto de las firmas que ellos hicieron, Carl Lauri no está jugando tanto. Yabuzar está jugando bastante bien de vez en cuando. Andre Drummond lo hizo bastante bien cuando en beat no estaba, pero eso no es su trabajo. Y yo sigo mirando ahí todas las firmas que ellos hicieron. Si hay un jugador que yo detesto en el NBA es Andre Drummond. Yo creo que yo lo he dicho repetitivamente veces en este podcast, y el año pasado te voy a ir en Chicago y no jugó mal en Chicago. He aprendido su rol en la liga y ya lo ha dicho. Él lo ha dicho, eso que ha madurado. Pero este año casualmente no he visto muchos juegos de Philadelphia, creo que he visto un juego y ese juego que vi, el jugo horrible. Y lo vi jugar y yo, este tipo es bien cabrón. Sí, sí. Su rol son 15, 20 minutos atacando las tablas y cogiendo rebotes ofensivos para rematar cosas así. Pero no es un jugador que debería jugar 30 y pico minutos bajo ninguna circunstancia. Pero ese equipo, vamos a ver. Y una de las cosas que me preocupa también es que si Jared McCain sigue jugando como está jugando, y obviamente Tyree y Maxi es el point guard regular de ese equipo, tú vas a tener un backcord bastante vulnerable a que te vengan los otros equipos y te claven por esa posición porque realmente son dos enanos. Básicamente, jugadores flacos, chiquitos, que no son fuertes y eso pudiera tener una preocupación. No sé, al final del camino, ese equipo de Philadelphia no es lo que yo pensaba que iba a ser desde el principio de la temporada, pero pudiera terminar siendo uno de los mejores equipos de la liga. Así que yo creo que hay que darle oportunidad porque le han pasado muchas, muchas cosas y esperemos que esta conversación del equipo, que fue una reunión a puerta cerrada, si no me equivoco, Kyle Lowry fue quien dijo, no, vamos a, antes de ir a la conferencia de prensa después del juego, vamos a hablar nosotros. Estuvieron una hora hablando, que fue donde pasó lo de Maxi. Y si yo él lo cogió, hermano, lo que tiene que empezar a hacer es ejercicio, ponerse a comer bien y meter manos porque cuando él está saludable, él es argumentablemente uno de los mejores tres jugadores de la liga, pero nunca está saludable. Así que. Esa es un problema. Y voy a precisamente preguntar lo que acabas de mencionar es referente a la posibilidad de que Philadelphia nombre a Tyrese Maxi y a Jared McCain como su starting backcourt. Yo creo que ahora mismo fácilmente pudiéramos decir que esos son sus dos mejores jugadores. Sé que Maxi perdió un tiempo de juego, pero al principio de la temporada estaba jugando bien ante la ausencia de Paul George, ante la ausencia de Joel Embiid. Y pues obviamente sale Maxi de la rotación a la lesión del hamstring. Entra Jared McCain y toma el toro por los cuernos y estaba poniendo unos números bastante interesantes. Ahora mismo mirando ese equipo, Joel Embiid, no he visto mucho de ellos, pero mirando el box score, viendo las cosas, Kyle Lowry no se ve bien. No se ve bien viendo highlights. Y Kyle Lowry en las pasadas temporadas ha tenido como que estos lapsos en las temporadas donde tú dices, OK, Kyle Lowry is done. Y de repente el año pasado, en la recta final de la temporada, Kyle Lowry apretó y de repente decía, OK, wow, ese Kyle Lowry todavía está por ahí. Pero volvió otra vez al camino de la oscuridad, ¿verdad? Y parece que Kyle Lowry nuevamente está en esa versión de que tú piensas que Kyle Lowry se debe retirar. Y los minutos le han ido bajando, porque realmente no está produciendo como y ahora que regresa Maxi con más razón, ¿verdad? Porque entonces ahora tienes a Jared McKinney y a Maxi, obviamente, saludable. Bueno, tú visualizas que esa... Porque definitivamente que a nivel del build físico sería un box score sumamente pequeño, pero ahora mismo son los dos mejores jugadores, ¿verdad? Obviamente hay que darle tiempo a Joel Embiid. Joel Embiid, he's gonna be the guy, ¿verdad? Y ya está cayendo en tiempo poco a poco. Pero mientras tanto, si tú puedes combinar a Joel Embiid en conjunto con esos dos caballos y obviamente por George cuando en algún momento regresa nuevamente, pues... Yo creo que esos son cuatro de los mejores jugadores que tiene ese equipo en estos momentos. ¿Tú piensas que sería factible alinear ese backcourt? Yo creo que no tiene muchas alternativas. Es eso. Experimentar con Eric Gordon, con Lowry, que tú lo mencionaste excelente, que no es el Kyle Lowry que ganó el campeonato con Toronto definitivamente. Oh, claro. Yo creo que ellos tienen, pero yo creo que... el problema que ellos van a tener, y esto es aquí hablando desde una computadora, no desde las líneas de dirección, yo creo que va a tener un problema porque Tyrese Maxi es uno de los jugadores más rápidos de la liga y Jared McCain tampoco es un jugador lento y yo creo que para que ellos sean más efectivos ellos tienen que aplicar la velocidad y Joel Embiid no pega en esa ecuación cuando ellos quieren correr. Así que a mí no me extraña que ese equipo de Filadelfia saque victoria utilizando a Yabuzeli en la cinco con McCain y con Tyrese Maxi en la una y la dos y tú poner dos wings para que corran y quizás por periodos de seis minutos, por algunos cuáles, veamos un cuadro regular, un cuadro así que mueva el pace porque una vez tú tengas a Joel Embiid en cancha tú no puedes jugar un pace rápido y de hecho incluso Paul George que quizás diez años atrás sí era un jugador bien atlético pero las lesiones le ha quitado y cuando te pones a ver wow, si Maxi corre, Paul George podrá correr con él no sé si ahora especialmente con la rodilla como la tiene no creo que sea lo mejor así que a mí me gustaría ver cómo se ve un cuadro de McCain y Maxi con tres jugadores que puedan correr con ellos y que ese equipo de Filadelfia por momentos en el juego sea un equipo que tenga uno de los mejores pace de la liga aunque cuando venga en beat bajen el pace nuevamente pero ellos necesitan correr porque ellos tienen las armas es como no sé tú tener una super espada y que trates de matar a la gente con el cabo del espada en vez de meterle un figazo tío, verás si tienes la espada para meter el figazo hazlo y ese es el figazo es la velocidad de esos dos jugadores que pueden cambiarle el juego a cualquiera así que yo creo que el dirigente tiene mucho mucho trabajo este año pero pero entendible y ya empezaron a ponerle la silla caliente yo no creo que él esté en la silla caliente y no estoy diciendo que él sea el mejor el poder dirigente pero yo no creo que Nick Nurse esté en la silla caliente las circunstancias de esta temporada para Filadelfia han sido más raras y antes de poner a Nick Nurse yo pongo a Doc Rivers 500 veces por encima de Nick Nurse verdad este Daryl Murray dijo esta semana lo dijo el el miércoles dijo el miércoles que hizo una conferencia de prensa y mencionaba de que Nick Nurse no va para ningún lado y yo estoy de acuerdo contigo yo pienso que y by the way Daryl Murray es el presidente de los ciudades F76 si no saben quién es bueno definitivamente que estoy de acuerdo contigo yo pienso incluso yo pienso que con Joel Embiid deberían tratar de jugar un poco más rápido en el sentido no que Joel Embiid vaya a correr que Joel Embiid coge rebote y haga el outlet pass y que ellos puedan salir corriendo y si no tienen la carrera pues entonces jala la bola para atrás y permite que Joel Embiid ve incluso Joel Embiid sería un trailer verdad y entonces si tú te duermes con la velocidad y pierdes de perspectiva que Joel Embiid viene de trailer sabes que Joel Embiid da ese tirito de la pompa y los itea sea de tiro de tres puntos o dentro de la línea de tres puntos estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo por eso te hago la pregunta porque cuando miraba los números y estoy mirando la productividad y he visto los highlights de los juegos he dicho mano pues ellos van a tener que irse con los dos gares y pues morir con ellos verdad no es lo ideal porque son bien pequeños pero mira Cleveland estábamos hablando de Cleveland del éxito que han tenido ese bascord no es alto o sea la combinación de Garland y Donovan Mitchell es alta obviamente Donovan Mitchell es un tanquecito y pues los dos de Philadelphia no son no tienen ese build verdad ninguno de los dos pero a nivel de talento yo pienso que en algún momento pues tienes que soltar toda la rienda ese bascord porque es la mejor combinación que tiene actualmente sin duda alguna totalmente de acuerdo vamos a ver qué pasa con eso Philadelphia definitivamente ha sido el equipo más decepcionante hasta el momento de la temporada pero no sé no sé verdad hay algo que le hemos hablado ya anteriormente el equipo de Milwaukee a mí me preocupa bastante no sé si llegaste a ver Damian Lillard de esos días metí un canasto para ganar un juego contra Houston no sé si viste los highlights del juego metí un canasto metí una güira y primero que nada me estuvo bien curioso el hecho de que no hizo el Dame Time fue un canasto en el clutch y realmente la cara de Damian Lillard y el body language de Damian Lillard esta temporada ha sido bien malo y incluso el año pasado también el body language no era el mejor pero este año se ve peor la cosa y fue un juego bien extraño no debieron haber ganado ese juego Houston Rockets hicieron una jugada de saque y me ayudó tras una jugada de saque perfecta según se quedó completamente solo y simplemente la bola no llegó donde tenía que llegar y el juego pierde incluso Giannis se perdió en la defensa en ese momento y probablemente el canasto se lo iban a meter a Giannis pero gané el juego pero yo estoy viendo el body language de ese partido y yo digo mano Milwaukee no se ve bien y te acuerdas que en el pasado episodio que grabamos juntos estábamos hablando de posibles escenarios de cambio en referente a la posibilidad de cambiar a Damian Lillard y porque es lo que me haría que al final del episodio saliste con la con la fórmula ganadora de involucrar era no recuerdo el cambio sé que era Miami estaba Jimmy Bordel Milwaukee Damian y no me recuerdo si era Charlotte o no 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 era Charlotte era era Toronto o era Detroit era un equipo que tenía que tenía que tenía espacio en el salary cap que tenía que absorber el contrato pero mano cada día que pasa ese cambio no se ve descabellado ese cambio no se ve descabellado porque ahora mismo mamá Damian Lillard hates el Milwaukee o sea él puede decir cualquier cosa pero él hates yo no sé yo no sé qué exactamente está pasando con Damian Lillard y mano no hay excusa y el baile del equipo se ve bien malo ese juego de Houston el único tipo que estaba pompeado de estar jugando esa noche era Yanis todos los demás estaban ahí porque le pagan y es su responsabilidad y es como cuando tú trabajas tienes un trabajo de 8 a 5 I'm just here so I get failed and I can get out wow eso es un bad vibes y yo creo que entonces para colmo de mal no tienen al mejor líder para sacarlos de esa pudra porque yo pienso que Doug Rivers es uno de los peores líderes si se pudiera considerar líder él está en una posición de liderato vamos a decirlo de esta manera so ¿qué piensas de mi bokeh brother? están jugando mejor yo creo están jugando mejor últimamente tienen dos victorias corridas tienen esa victoria que tú mencionas contra los Rockets y tienen una victoria lamentablemente contra tus Bulls bastante amplia oh my god eso Yanis nos metió 41 esa noche eso no fue ni gracioso no recuerdo este juego los juegos de los sábados a ver si yo me los pierdo porque los sábados yo usualmente veo UFC me desconecto de NBA estoy mirando aquí el schedule ellos perdieron por un punto contra los Hornets el pasado el sábado 16 de noviembre ese fue juego ese fue juego que la Melo se cayó no sé si viste el highlight la Melo se cayó y le cantaron Favo a Yanis ellos estaban mi bokeh está ganando por un punto la Melo tiene la bola en el Clunch Time Yanis lo está defendiendo la Melo ataca el canasto en el proceso de atacar el canasto se cae y Mano le cantaron Favo a Yanis de por cierto si lo estás viendo en YouTube estás viendo el video en este momento claramente no fue Favo y Mano este wow simplemente cantaron Favo le cantaron y entonces la Melo ejecutó los dos tiros libres y al final del día perdieron ese partido ese partido no debieron haber perdido pero pues si Charlotte les ganó ese juego y a eso me refiero cuando miras los últimos juegos fuera de ese que pues obviamente por razones que ya explica no estuve tan pendiente pero antes de ese juego ellos tenían dos victorias corridas contra los Raptors y contra los Pistons que no es decir mucho pero antes de la victoria con los Raptors ellos venían de un gran juego contra los Bucks que perdieron el juego pero lo hicieron competitivo no estamos hablando el equipo que al principio se veía horrible yo creo que poco a poco se están viendo mucho mejor no nos podemos olvidar que ese equipo perdió contra los Bulls a principios de temporada y contra los Nets más respeto más respeto pero yo creo que se están viendo mejor los jugadores de reparto se están viendo mejor también pero tú tienes razón en lo de Damian Lillard y yo creo que sí que él cambiara con Detroit este contramano que ir para atrás escuchar ese episodio escribirlo para la próxima vez que grabemos tener el cambio pero yo si este Damian Lillard desde un inicio no quería ir a ese equipo las circunstancias hicieron que lo cambiaran para ese equipo y nada yo no sé si ese equipo de Milwaukee tenga los pantalones de ganar ese gatillo y salir de Lillard se tiene que formar un regulo tan asqueroso en el camerino donde Gianni se atente contra la vida de alguien para que para que haga un cambio como ese yo entiendo que Lillard va a terminar la temporada con grandes posibilidades de que termine la temporada con Milwaukee y si hay algún movimiento yo entiendo que va a ser en el offseason si ellos no tienen éxito este año si ocurre algo increíble pues como lo que tú dices que el camerino explote pues pudiéramos verlo pero es de la única manera que yo veo a Lillard saliendo de ese equipo este año o en la temporada si ya Chris Middleton está practicando tuvo el clear de los médicos el visto bueno de los médicos para comenzar a practicar oficialmente lo había estado tirando pero practicar con el equipo y el contacto y eso el equipo lo va a llevar bien bien lento pero pues por lo menos hay señales ¿verdad? de obviamente de tener a Chris Middleton que no es cualquier jugador obviamente Chris Middleton el año pasado no se vio bien durante el transcurso de la temporada en ningún momento vamos a ver cuál es porcentaje o qué versión de Chris Middleton vamos a ver esta temporada 2024-2025 pero it can't hurt ¿verdad? porque por lo menos pues él mete la bola sabe qué hacer con la bola y es otro jugador pues que tienes que respetar de alguna manera y a pesar de que no tiene tobillos ya porque los tobillos en el verano los dejó en una sala de emergencia en una sala de operaciones que diga él jugó violento en los playoffs del año pasado esa serie con Indiana él quería ganarse solo Indiana de verdad que él tuvo una gran serie cuando no estaba Giannis cuando no estaba Damian Lillard en los últimos ellos ganaron ellos ganaron un juego ¿verdad? ellos ganaron esos juegos sin ellos ellos iban a cerrar que se supone que se supone que Indiana cerrara que fue verdad y después vino Chris Middleton se calentó metió un montón de puntos metió más de 40 y después vino y después vino Indiana y lo recuerdo asumo que fue Indiana que entonces lo cerraron la serie pero jugó muy bien en esos playoffs del año pasado así que sin duda vamos a jugar con experiencia que cuando llegue va a cambiar la dinámica yo de más está decir que yo tengo muchísimas más expectativas y esperanzas de Milwaukee que de Philadelphia en estos momentos porque lo de Philadelphia se ve se ve malo y las lesiones no ayudan y el equipo al menos ese equipo de Milwaukee fuera de Chris Middleton el resto del equipo está relativamente saludable yo sé que Lillard se perdió juegos por concussion yo sé que Giannis ha tenido un montón de juegos game time decision por diferentes razones pero el mismo Bruce Lopes está jugando muy bien este año y bueno definitivamente yo creo que va a ser uno de los mejores Milwaukee va a estar entre los mejores seis equipos a final de la temporada dos temas más que quiero hablar contigo antes de cerrar este episodio el número uno el año pasado vimos el debut de lo que fue el In Season Tournament y pues al ser algo nuevo innovador yo creo que tenía a todo el mundo un poquito atento esta temporada ya la segunda versión del In Season Tournament el año pasado lo gozaste porque tenías Indiana ahí en su apogeo haciendo todo este rido fue yo creo que el descubrimiento de muchas personas a Terry Saliberton que a lo mejor sabían de nombre quién era Terry Saliberton pero físicamente no habían podido verlo obviamente literalmente no había estado en televisión nacional y de repente tener la exposición que tuvo y tener la oportunidad de jugar incluso me acuerdo que no había estado en TNT eso fue como que algo un big wow el año pasado fue para el In Season Tournament para mí fue bastante interesante obviamente LeBron Jace estuvo envuelto fue el equipo campeón que obviamente eso mueve líneas este año has estado pendiente del In Season Tournament lo has cogido de igual de has estado igual de atento cómo te sientes a la segunda vuelta de lo que ha sido el In Season Tournament sí a mí me encanta el In Season Tournament yo creo que es una buena idea del comisionado y de quien dio la idea muchas razones que pues hemos discutido mil veces pero una de las razones principales es darle importancia a juegos que se juegan en noviembre yo creo que lo están haciendo algo que tiene que no tiene que ver con el tema baloncelístico del torneo son las canchas a mí me gusta que las canchas sean llamativas para que se identifiquen esos juegos y yo sé que la gente no, esas canchas azules la cancha verde la cancha de Boston me fascina papi dura 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 me gusta mucho es una de mis favoritas y hay otros equipos que se fueron un poquito más relajados usando amarillitos y grises para que no se vieran pero yo creo que eso le da un es como decían el año pasado ellos lo que querían era que una persona la mamá del hogar pasara y viene esa cancha roja y que es esa cancha roja y gente que no está interesada en el baloncesto pues se sentara o preguntara y yo creo que las canchas ayudan eso pero en general yo creo que son bien buenos ese juego de Milwaukee y Milwaukee de Cleveland y Boston fue un juego de ICS para colmoso y eso de que el gol average sea importante me encanta porque significa que los equipos no van a estar con esta regla no escrita de aguantar la bola al final van a seguir anotando y lo más que me gusta del in-season tournament es que tú puedes ver el año pasado fue el equipo de Indiana este año vamos a ver qué equipo es puede ser el mismo equipo de Detroit son equipos que no quizás no tienen las esperanzas de ganar el campeonato pero que sí pudieran ganar una copa dentro de la temporada y hay equipos que la gran mayoría de sus jugadores no se ganan dos, tres millones al año tú sabes y recibir por ese premio un millón yo creo que le da esa gasolina a esos jugadores que quizás no juegan y a los compañeros que sí se ganan los 20 o 30 millones pero que están con ellos todos los días no sé yo creo que la idea completa me encanta estamos aún empezando esta es la segunda semana del in-season tournament hay varias semanas más la final va a ser me parece que el 17 de diciembre en Las Vegas la semifinal va a ser el 14 de diciembre en Las Vegas eso que aún falta todavía baloncesto pero yo siento que los equipos están cogiendo estos juegos de una manera diferente y eso me gusta porque estamos viendo baloncesto competitivo en noviembre definitivo a mí me gusta me gusta me gusta mucho me gusta el hecho de que me gusta el hecho de las canchas porque el fin de las canchas que por eso es que lo hacen verdad es para poder identificar esto es un juego de easy y y me pasó con el juego de Cleveland y Boston que cuando veo la cancha digo oh este juego también in-season tournament y era importante para Boston porque Boston perdió el primer juego del in-season tournament perdió contra Atlanta que ese juego lo vi perdieron 117 116 y si ellos perdían serie 2 básicamente estaban con un pie fuera del torneo y y si perdían ese juego contra Cleveland y y pues en cierto punto verdad lo mejor también verdad tenían ahí el 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 win-win situation verdad de de quitarle el invisto a Cleveland y y de y de pues establecer la supremacía que obviamente independientemente yo pienso que la supremacía es de ellos pero la dejaron caer como quiera y pues tenían verdad lo del in-season tournament que pues al momento de grabación están 1 y 1 o están vivos todavía verdad so incluso me gustó mucho de que en la conferencia de prensa de ese partido Jason Taylor mencionó de que vamos teníamos que ganar el juego porque si no teníamos un pie fuera del in-season tournament y yo dije ok that's pretty cool verdad que un tipo que se gana esa cantidad de dinero que son los campeones que estén diciendo cosas como esa es como que eso está nítido está nítido pero me gusta me gusta el in-season tournament entonces último última pregunta de de o del último tema del episodio pues el año pasado la o los pasados años la NBA ha estado tanteando con la situación del juego de estrella el año pasado fue un fiasco hasta Barack Obama los otros días en el podcast de de Teresa Libertón o con Teresa Libertón verdad fue crítico del juego de estrella y de la participación y de y de cómo se juega verdad el juego de estrella de NBA y le hizo el señalamiento y entonces la NBA oficialmente el jueves 21 de noviembre sacó la noticia de que dijo de que vamos a cambiar este formato a un formato tipo torneo donde entonces en vez de tener dos equipos la conferencia oeste y la conferencia este o tener lo que es los capitanes verdad como habíamos tenido en algún momento Lebrón contra Curry o Durán cosas así pues de repente o Yanis verdad este pues entonces ahora de repente pues tienen la situación de que pues dividen el juego de estrella entonces ahora van a tener cuatro equipos van a tener cuatro equipos entonces lo que se va a hacer es que van a tener tres equipos de jugadores estrellas cada equipo va a tener ocho jugadores lo cual entonces verdad va a bajar el número de jugadores estrellas que esto es bien interesante estábamos hablando ahorita de la posibilidad de cuatro jugadores de Cleveland en el web estrella pero va a bajar porque entonces ahora al tener ocho jugadores de web estrella pues entonces serían dieciocho jugadores de web estrella en vez de veinticuatro como estamos acostumbrados y entonces el cuarto equipo va a ser un combinado de o el equipo que gane el Rising Stars Challenge que es el juego que se hace el día antes del juego de estrella el sábado donde es el equipo novato contra los sophomores que es el equipo de los jugadores que están en su segundo año del NBA entonces el equipo que gane ese juego pues va a entrar al torneo grande de los jugadores de web estrella hermano escuchaste esto o verdad porque se venía rumorando la posibilidad que te vino a la mente cuando escuchaste el hecho de que Shams dijo mira esto ya es oficial varias cosas número uno son veinticuatro como quieras Charly ocho por tres siguen siendo veinticuatro jugadores es cierto es cierto estoy a fuego viste por eso es que el voto es importante porque tenemos que mejorar la educación en el país que es sucio es verdad es verdad es verdad y no lo voy a picar no lo voy a picar no lo voy a picar se va a quedar ahí no lo edite no lo edite pero volviendo poniéndolo un poco más serio me gusta que Adam Silver esté tratando aunque sea esté tratando porque realmente es horrible el juego de estrellas ellos han tratado a mí me parece curioso y no sé por qué pero yo siento que ellos renunciaron al formato de no reloj que era por puntos el que llegara a cierta cantidad de puntos en el último y la mending y yo creo que funcionó lo que pasa es que el último año en los primeros tres parciales uno de los equipos había amasado una ventaja un poquito violenta y no fue lo mismo ellos se cansaron porque tú tengas un juego malo no significa que el sistema no funciona pero me gusta que esté tratando y esto de dividirlo en tres equipos pudiera ser más interesante que tener dos equipos porque pues no sé si los jugadores vayan a querer ganar o vayan a esforzarse ese es el problema principal yo soy de los que pienso que el NBA All Star yo no sé tú y yo más o menos somos contemporáneos sin decir la edad más o menos estamos por ahí en las mismas décadas yo me acuerdo cuando yo me criaba nosotros teníamos un juego que se llamaba el entra y sale que era un uno para uno y si te metían tú salías y venía otro eso es lo que para mí tiene que ser el NBA All Star todo el mundo uno contra uno hasta que se decide un ganador pero eso no va a ocurrir yo estoy muy seguro de que los jugadores no van a estar de acuerdo con eso y están tratando otra cosa que también funcionó bastante bien fue el draft cuando ellos escondían el jugador no sé esa dinámica que Lebron y su contraparte porque siempre fue Lebron con Harry con Kevin Durant con Giannis Santos de Kumpo eso que se formaba de hecho cuando no querían draftear a James Harding hasta el final de la el último pick fue James Harding un gallo por cosas y cuando yo recuerdo que Giannis no recuerdo a quién fue ah cuando Lebron seleccionó a Anthony Davis con su primer pick me parece ese que Giannis dijo ah eso es ese tipo de cosas yo creo que estaban cool y las creaba tener un draft el draft ya no existe lo de los puntos cuando vino de meter 24 en el último quarter tampoco existe ya este es el nuevo formato yo no sé si vaya a funcionar más que esos dos que entre comillas fallaron pero sí aprecio que ellos estén tratando de conseguir algo bueno yo creo que Estados Unidos contra el mundo pudiera ser algo que también pudieran tratar a lo mejor ahí el orgullo patrio de no perder pudiera motivar porque la realidad es que los jugadores extranjeros de la NBA pudieran ganar los juegos a los jugadores americanos pudieran ganar una serie de siete juegos sin duda yo aprecio el que estén tratando ahora después de haber dicho eso tengo que confesar que yo nunca veo el juego de estrellas yo nunca veo la festividad del juego de estrellas yo ese fin de semana es como yo soy como un jugador que no seleccionen a Lord Star y que se va para Cancún o se va para República Dominicana ese wiki o para las Bahamas ese soy yo yo me desconecto del NBA porque realmente si han habido competencias de donqueos brutales en los últimos quince años uno o dos pero yo no quiero desilusionarme perder mi sábado viendo una competencia donde creo que me vaya a destruir el alma o peor aún perder cuatro horas de mi vida viendo un juego baloncesto que no significa absolutamente nada así que por mí lo pudieran cancelar te lo juro pero me gusta que que el comisionado se esté dando cuenta que eso es un verdadero problema y que esté buscando solución y a lo mejor esto funciona pero si no funciona yo sé que él está abierto a que en el futuro tratar cosas nuevas hasta que venga el Entri Sale y todo el mundo va a ver que ese es el mejor método para rescatar el All Star y la verdad es que eso de Entri Sale lo hemos visto en Team USA en las prácticas de Team USA y los videos de Team USA muchas veces ellos están jugando en Entri Sale en uno contra uno y el que el que mete se queda ¿verdad? y tú ves los matchups son son interesantes es el orgullo ¿verdad? de no dejarte meter la bola de tu contrincante cuando está LeBron y Kevin Durant eso no se ve no se ve nada amistoso ese Euro contra Euro no, no, no o sea y Kevin Durant es un killer o sea en esas prácticas tiende a asesinar a un montón de gente y de verdad que es curioso a mí me gusta el Saturday Night ¿verdad? la competencia de un keo y ese tipo de cosas la competencia de tres puntos el Skills Challenge yo sí me lo disfruto incluso me acuerdo en algún momento ¿verdad? cuando éramos más chamaquitos estábamos en high school el tiempo de la universidad los muchachos Omar, Martínez venían para mi casa y teníamos como que esa tradición de ver el NBA Saturday Night en mi casa y entonces estábamos ahí pedíamos comida y nos sentábamos a beber cerveza y a beber cerveza cuando estábamos en la universidad y la pasábamos muy bien pero definitivamente la competencia de un keo que es como que el Main Event ha decaído bastante si hemos tenido varias competencias yo creo que las competencias de Zach Labin y Aaron Gordon fueron legendarias y las dos independientemente de que mucha gente no estaba de acuerdo o estuvieron desilusionados con el desenlace al final del día esa competencia estuvo cool y han habido otras que han estado interesantes pero nada como la de Vince Carter ese año de Vince eso fue otra cosa eso fue para la historia bueno no sé si quieras añadir algo antes de finalizar el episodio dos cositas rapidito número uno esa competencia de Vince Carter mucha gente se lo olvida que Tim Mac y Steve Francis hicieron un show también lo que pasa es que compitiendo con Travis Carter este era otra cosa y una cosa que quería y esto es una pregunta para ti y una pregunta para todos los que nos escuchan y si usted sabe de baloncesto de verdad en dirección que nos escriban porque estaba viendo el juego ese juego de Cleveland y Boston que se me olvidó mencionar esto y yo notaba como el tiro de la esquina en Boston es letal ese triple de la esquina es ellos tiran mucho de tres y meten mucho de tres pero esa esquina mano que muchas veces yo vi a ese hombre solo tirando de la esquina y yo me puse a pensar ¿por qué tú no pones a alguien a no despegarse de las esquinas si hay un jugador en la esquina para tirar el tiro de tres ¿por qué tú no pones a alguien ahí y que no lo mueva que no switche y que los otros tres jugadores jueguen tres para tres pero yo vi tantos tiros solos que Boston metió desde las esquinas porque llegaba la ayuda y el equipo de Boston está programado para sacar ese pase y todos los jugadores empezando de Drew Holiday y terminando por Al Horford que es el que está jugando ahora como centro todos son buenos pasadores que esa bola siempre llegaba directamente al tirador y el tirador con un tiro solo la metía casi siempre yo creo que que la próxima evolución del baloncesto va a ser aprender a defender esa línea de tres que eso al sordeo yo no lo he visto desde que Stephen Curry comenzó a meter triple yo no he visto un triple que es un equipo que haya podido detener completamente la línea de tres y yo creo que esa va a ser nuestra próxima evolución va a ser una evolución defensiva y la pregunta es hermano ideas tienen ideas cómo ustedes defenderían esa línea de tres porque es que el equipo de Boston si sigue así va a ganar cinco campeonatos corridos es difícil porque la verdad es que a pesar de que ese tiro el porcentaje es bastante alto hermano tú tienes que el porcentaje de la pintura si tú no te vas la pintura y el macheo de la pintura se convierte en un dos contra uno pues se convierte en algo complicado y yo creo que el mejor ejemplo cuando tú lo miras y Boston ofensivamente es letal es letal por el movimiento de balón el básquetbol el hecho de que tiene jugadores que pueden jugar uno contra uno entonces te rompen esa defensa con el uno contra uno y los jugadores tienen que venir a ayudar porque es que tú no puedes permitir el tiro el canasto porque si el tiro a la esquina es letal más letal es el layoff el layoff es casi un 100% o el 99% a nivel matemático tú no puedes dejar el layoff constantemente y pues a veces tienes que negociar y entonces muchas veces ese tiro de la esquina de Boston proviene de un hockey de un hockey asís y la gente que no entiende que es un hockey asís es el hecho de que el jugador que rompe la defensa hace un pase pero ese pase no es la asistencia es el próximo pase ese próximo pase es el que llega a la esquina y ese es el que se convierte en la asistencia ¿verdad? porque entonces ahí es que proviene el tiro y eso es un hockey asís ¿verdad? porque realmente el que creó la jugada fue el jugador que atacó el canasto desarticuló la defensa la defensa tuvo que rotar sacó la bola de esa bola pues entonces dentro de la rotación rotaron al jugador que le pasaron la bola entonces ese jugador hace el extra pase y ese extra pase pues entonces es el que libera al jugador completamente solo y digitea es interesante ¿verdad? y sería interesante ver ¿verdad? la evolución de cómo los jugadores defienden y yo creo que hay equipos que incluso Boston es un equipo que trata de evitar los castos de esquina ¿verdad? de tres puntos para ver defensivamente ellos ¿verdad? porque a nivel matemático pues el tiro es más fácil de digitear de tres puntos y donde muchos jugadores tienen el porcentaje alto es ese tiro de la esquina entonces si Boston lo hace pues yo estoy seguro que esto es un Copical League y la gente lo va a ir modificando entonces veremos a ver qué pasa ¿verdad? con ese sentido otro equipo que estaba defendiendo el tiro de tres puntos y casualmente esta semana los desarticularon de tres puntos es Utah Utah defiende bien el tiro de tres puntos pero esta semana jugaron con todos los Ángeles Lakers y Dalton Kennett les metió un zapagón de tiro de tres puntos y fue bien gracioso porque Will Hardy que es el dirigente de Utah y me encantaría poner el clip aquí en el video pero me van a flaggear el video y pues no estoy para eso pero Will Hardy fue bien gracioso porque Will Hardy dijo todo el mundo en la cancha sabía que la bola iba a llegar a Dalton Kennett porque estaba sumamente caliente solamente había unos cuantos en la cancha en todo el coliseo que no estaban claros de que la bola iba a llegar a Dalton Kennett lamentablemente jugaban para McKeeper esa noche y yo wow él solo mató y yo como que Will Hardy es un tipo bien by the way Will Hardy fue un top assistant en algún momento de los Boston Celtics o no es casualidad verdad de que el hecho de que defiendan el tiro de tres puntos verdad y se hace aparte de su estrategia es importante pero eso se llama timing lo que le pasa a él en Boston porque él se va de Boston para conseguir una oportunidad de dirigir un equipo y un par de meses después ocurre lo de Irma Udoka que revoló y que que Boston hizo subió uno de los asistentes como head coach si si Hardy estuviese en Boston él fuera hoy el dirigente de Boston sin duda alguna no sabríamos quién fuera Mazura ahora mismo exactamente estoy de acuerdo y la verdad es que la razón por la cual Will Hardy está ahí es porque Danny Ainge es uno de los ejecutivos y Danny Ainge famosamente estuvo en Boston y se va de Boston llega a Utah y él se lleva a Will Hardy con él porque era uno de los top assistants Will Hardy by the way yo sé que muchas veces no saben quién es Will Hardy porque es dirigente de Utah y Utah pues realmente no es equipo relevante del NBA pero Will Hardy es uno de los mejores dirigentes de toda la NBA mi gente créanlo apúntenlo se lo estoy diciendo Will Hardy y es un tipo bien laid back no es crítico de ese equipo y nada por el estilo me mató ese día cuando dijo el equipo o sea pueden buscarlo Will Hardy hablando del juego de Dawson Kenneth se van a reír un montón porque fue bien me estuvo bien gracioso eso pero en fin verdad esa evolución de la defensa de tres puntos va a ser interesante el hecho de que mucha gente ha sugerido el hecho de que expandan la cancha un poco para los lados que los jugadores tengan más espacio y que sea un poco más lejos la línea de tres puntos porque la línea de tres puntos se ha convertido en algo muy fácil para estos jugadores ¿estás de acuerdo o desacuerdo con eso? yo sé que dije que iba solamente a hacerte dos preguntas esta es mi tercera pero ¿estás de acuerdo con el hecho de la posibilidad de de hacer cambios en las dimensiones de la cancha? mira yo yo soy bien crítico en béisbol por los puristas del deporte a mí me sacan por techo yo creo que ellos son los que tienen el béisbol anclado el béisbol ha luchado por sobresalir pero cuando tú ves a Barry Bones fuera del salón de la fama cuando tú ves a Pete Ross fuera independientemente lo que tú opines de esos dos jugadores y de muchos más es como que lamentable para mí y muchas cosas más que tiene el béisbol pero ahora yo tengo que ser un poquito purista y yo no me gustaría que cambiara las dimensiones de la cancha no me gustaría que añadieran una línea de cuatro puntos yo creo que irisuar iris a este momento y por eso lo que te mencioné de la evolución yo creo que estamos esperando por la próxima evolución que puede llegar el año que viene como puede llegar en 15 años quién sabe pero va a haber una evolución del juego como la evolución que trajo Stephen Curry que es uno de los jugadores wow más importante de la historia de la NBA porque él cambió el juego yo pienso de la misma manera que Mike Johnson cambió el juego en su momento yo pienso que llegará el momento de que vendrá un estilo de juego que va a ser la nueva norma y yo espero que sea un estilo nuevo defensivo el que traiga la nueva norma veremos a ver me hace interesante yo creo que también yo estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo con el hecho de que se cambien las dimensiones de la cancha ¿verdad? yo juego baloncesto todavía un poquito y el hecho de que cambiaran la cancha las dimensiones de la cancha para mí sería algo complicado ¿verdad? el hecho de tener no sé a otro deporte a otra liga mejor sí pero al final del día yo creo que eventualmente esto es cíclico y ahora mismo muchos jugadores aleros son los que están dominando la liga pero Mano yo creo que estamos viendo la evolución del hombre grande Nikola Jokic Joel Embiid últimos MVP Giannis obviamente también MVP que a pesar de que no es el prototípico hombre grande sigue siendo un hombre grande y por ahí viene Wemmy a pesar de que Wemmy me tiene bien encojonado con la cantidad de tiros de 3 puntos que está tirando pero espero que en algún momento entienda de que su porcentaje su mejor porcentaje es en la pintura yo creo que lo va a entender en algún momento y no es que no tire de 3 puntos o que deje de tirar de 3 puntos pero cuando tú tiras por encima del 90% en la pintura o sea en el aro quiero decir no en la pintura en el aro 90% eso significa que de cada 10 tiros 9 los met o sea tú deberías de considerar tirar un poco más de cerca pero pues vamos a ver qué pasa pero yo creo que eventualmente yo creo que parte de la evolución del juego y veremos a ver qué pasa con la parte defensiva pero yo creo que el hombre grande en algún momento en los 80 90 antes de Jordan los equipos que tenían un hombre grande eran los que dominaban con la excepción tal vez de los Detroit Pistons que eran dominados su mejor jugador era Isaiah Thomas todos los demás Karim Abdul-Jabal cuando tú miras todas las dinastías Bill Russell cuando eran los Minneapolis Lakers que se me escapa la leyenda de los Lakers en aquel momento Jeff Miken ese tipo exactamente gracias hombre grande y la liga se ha dependiendo Jordan entra LeBron Kobe obviamente y la evolución del hombre del perímetro Stephen Curry Kevin Durant yo creo que ahora estamos regresando a ese ciclo de hombres grandes dominando la liga Giannis campeón Nicola Jokic campeón vamos a ver si ahora con Wem Bichet y los que vengan por ahí se apoderan de la liga nuevamente y los hombres pequeños se convierten en algo suplementario entonces el tiro de tres puntos pues no es que deja de existir pero se convierte en algo menos relativo a nivel del juego pero vamos a ver qué pasa mi gente nosotros somos Sports House Podcast mi nombre es Charlie compañero Pirra nos pueden conseguir en Apple Podcast Spotify también estamos en Facebook TikTok YouTube y en TikTok todo con nuestro nombre Sports House Podcast el compañero saca contenido todos los viernes de Fantasy Basketball el título Fantasy Basketball Fantasy Corner Basketball Edition yo por mi parte saco Fantasy Corner Football Edition que es contenido de Fantasy Football les prometo que ya de este punto en adelante debo de estar sacando contenido siempre lo saco esta semana estuve fallando en este sentido daddy duties lamentablemente yo tengo mi teoría yo tengo mi teoría de por qué lo sacaste el episodio cuál es la teoría cuál es la teoría bueno tú y yo tenemos una apuesta bien quién va a llegar tu dinero y tú estás tratando de quitarme alma es una buena teoría pero no realmente este vuelvo y ¿verdad? tengo un niño de 10 años que es deportista y pues se le ha ocurrido la brillante idea de jugar dos deportes y pues papá tiene que ir a apoyarlo a todas sus a todas sus aventuras y definitivamente y además de que pues también ¿verdad? esto del podcast lo amo y lo disfruto pero no es mi trabajo full time veremos a ver qué pasa pero nada ya estamos más organizados y entiendo que ya próximamente vamos a estar grabando Fantasy Corner esperen eso Fantasy Corner Football Edition Basketball Edition con el compañero Pirra lo puedes conseguir el de Basketball Edition si eres fanático de Fantasy Basketball lo consigues todos los viernes ya a primera hora lo puedes conseguir en Apple Podcast Spotify también en YouTube y los de Fantasy Football que estamos en la recta final todos los martes también a primera hora en la misma plataforma así que SportsROS Podcast gracias por su sintonía gracias por su apoyo gracias por sus likes y compartir este contenido hasta la próxima mi gente